¿Sabes qué es un plan de prueba? Aquí te explico cómo. Un plan de prueba describe todo el plan y estrategia que asegura el éxito para medir la calidad del producto en el proyecto de prueba de software. O al menos investigar que la tenga. El líder de prueba es responsable de este artefacto, de armarlo, publicarlo y mantenerlo. El plan de prueba describe el qué, cómo, cuándo, quién y dónde. Es la biblia de tu proyecto de testing. El plan de prueba tiene un objetivo de describir la introducción, el objetivo del documento, definiciones y acrónimos y abreviaciones, el alcance de las pruebas, el plan de ejecución, plan de trabajo, quién es el equipo de trabajo y equipo de pruebas, el calendario de pruebas, ambientes y datos, ambientes, datos, control y seguimiento de pruebas, entregables de las pruebas, criterios de suspensión, reanudación y terminación, clasificación y ciclo de vida de los defectos, análisis de riesgos, historia del documento y historia del formato. Dentro de la introducción, nosotros mostramos cuál es el objetivo de este documento, que es documentar las estrategias de prueba al contexto del proyecto, identificar la información existente del proyecto, identificar el contexto del proyecto, los impactos al ambiente de prueba, documentar los análisis de impacto en la prueba, las dependencias con otras pruebas o proyectos, validar el esfuerzo de la prueba, documentar el alcance en componentes y requerimientos que serán probados, identificar los recursos necesarios para la prueba, enlistar entregables, el objetivo del proyecto, herramientas de prueba a utilizar y riesgos del proyecto, entre otras cosas. En la introducción, tienes que describir para qué es este documento y qué objetivos comprende. En el objetivo del documento, tú vas a describir la cronología de requisitos para la aplicación y control de las pruebas, así obtener un sistema de calidad que cumpla con la operación y funcionalidad necesaria para operar de manera efectiva. En la sección 3, definiciones, acrónimos y abreviaciones, vas a documentar todas las definiciones y abreviaciones utilizadas a lo largo del documento. En el alcance de la prueba, vas a documentar las funcionalidades que están dentro del alcance y las que están fuera del alcance, para asegurarte que tú tienes un límite de pruebas y un alcance definido. Lo que está fuera del alcance y que no se probó y pudiera haber un bug, está documentado y justificado que no se probó. Y cuáles fueron las razones de por qué quedaron fuera del alcance. Así como las dependencias con otro tipo de pruebas. El plan de ejecución, aquí vas a documentar las pruebas en orden cronológico, cuáles son los casos de prueba responsable y fecha de inicio. Este es el insumo para que el ejecutor de prueba pueda conducir la prueba sin ningún problema. Y además, que sepa cuándo tiene que ejecutarlas. El plan de trabajo, vas a describir quién es el equipo de trabajo, líder de desarrollo, líder de proyecto, desarrolladores, líder de iniciativas o analistas. Y el equipo de pruebas, quién es el gerente de CUA, el gestor de CUA o líder de pruebas, coordinador de fábrica, tester senior y ejecutores de pruebas. Vas a describir en esta sección el calendario de pruebas. Cuáles son las actividades de prueba que vas a realizar, la fecha de inicio, fecha fin y el perfil responsable de cada una de estas tareas. O actividades, como la junta de entendimiento, el líder de pruebas es responsable. La estrategia de pruebas, el líder de pruebas es responsable. El plan de pruebas, el líder es responsable. Diseño de pruebas y diseño de datos o insumos, el tester senior es responsable. El plan de aceptación de usuario o OAT, el líder de pruebas es responsable de construirlo. Las pruebas de humo las hace el tester senior o un ejecutor de pruebas. El ciclo 1, 2 y 3 de estabilización, regresión y aceptación, la realiza un ejecutor de pruebas. Las pruebas de OAT, ya con el usuario, las hace el tester senior. La generación de documento de certificación, las hace un líder de pruebas. Como la gestión de pruebas, la hace el líder de pruebas, que son las actividades de monitoreo y control. En la sección de ambientes y datos, vas a poner y colocar la información sobre ambientes en desarrollo, pruebas y certificación o preproducción. Cuáles son los datos que vas a ocupar requeridos para la prueba y los impactos en todo esto de ambientes y datos. El control y seguimiento de las pruebas, vas a documentar cuáles son los entregables a los que te vas a comprometer en el proyecto. En qué fase, quién es el rol responsable y si aplica o no aplica. Aquí están todos los entregables posibles de un proyecto de testing o al menos los más comunes como la estrategia de prueba. La estimación de prueba, el plan de trabajo, plan de pruebas, diseño de casos de prueba, diseño de datos de prueba, preparar ambiente, validar ambiente, ejecución de casos de prueba, administración de defectos y certificado de prueba o carta de aceptación del proyecto. Y a la fase que corresponden, quién es el rol responsable y si aplica o no. Y tú tienes que considerar este cuadro de entregables y también inclusive de insumos para que quede claro cuáles son los insumos para generar estos entregables. En el plan de prueba tienes que documentar los criterios de suspensión, reanudación y terminación de la prueba. Para determinar cuándo vas a suspender la prueba, en qué momento, por qué razones y cuándo la vas a reanudar y cuándo vas a dar por terminada la prueba de software. En todo proyecto de CUA es importante llevar el registro, control y monitoreo de las incidencias. Un parámetro que se debe tomar en cuenta es la clasificación de dichos defectos. Las metodologías de prueba de software en el mercado nos indican que los defectos deben clasificarse por prioridad y severidad. Y tú aquí vas a colocar esa clasificación, qué valores puede tomar en prioridad, qué valores puede tomar en severidad, el ciclo de vida de los defectos, que es el estatus desde abierto hasta cerrado. Y puede llevar a algunos estatus como cancelado, en proceso, en desarrollo, en investigación, validado, etc. Y que tú puedes determinar cuál es el modelo de ciclo de vida de efectos que le conviene al proyecto. También tienes que documentar los análisis de riesgos. En esta sección debe plasmarse los riesgos detectados en el proyecto, así como los responsables para mitigarlos y ejecutar una actividad de contingencia en caso de ser necesario que el riesgo se convirtió en un problema. Aquí documenta los riesgos, el plan de mitigación y el plan de contingencia. ¿Y quién es el responsable? Tienes que documentar la historia del documento. Tienes que documentar la historia del formato que estás utilizando para que sepas que este ha cambiado. Y que lo puedas conducir y publicar a través del equipo de pruebas a través de algún repositorio especial o formalizado. Esto es el plan de pruebas y lo viste aquí en Hands on QA.